Planea TV, Agenda Cultural de Alaurín el Grande, viernes 5 de enero del 2024, con toda la ilusión puesta en los regalos de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, empezamos con la programación para este día. Viernes 5 de enero, por la mañana, sus majestades los Reyes Magos de Oriente visitarán a los niños y niñas que no puedan asistir a la cabalgata de los Reyes Magos este día. Previamente, sus majestades ya tienen conocimiento este día de por qué no pueden asistir y tiene su comunicado bien hecho en su agenda, porque ello está muy organizado. En Villafranco del Guadalupe, viernes 5 de enero, en la Biblioteca Mari Pepa Estrada, de 11 a 14 horas, visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Viernes 5 de enero, 2024, a las 17 horas, cabalgata de los Reyes Magos, inclusiva aquí, en Alaurín el Grande. Os vamos a detallar el recorrido. Salida desde el Camino de Coy, Plaza Baja, Callecilla, Plaza Alta, Convento, para finalizar en el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Esta cabalgata dispone de una zona inclusiva, zona reservada para personas, niños y niñas con necesidades especiales o movilidad reducida. Calle Nueva, puerta del Centro Ocupacional Faala, Escuela de Adultos. La zona estará señalizada, con menos ruido para que se baje esa música y los caramelos se le darán en baño, para que todos y todas podamos disfrutar de la llegada de los Reyes Magos de Oriente en Alaurín el Grande. Que este año los Reyes Magos nos traiga lo que deseamos desde nuestro corazón. Como decía el personaje del Principito, una de las novelas más leídas del mundo, las cosas más bellas del mundo no se ven ni se tocan, se siente con el corazón. ¡Felices Reyes Magos! gg. 1 3 4 5 3 4